Guardemos el minuto de silencio en la memoria del señor Luis Soto, exalcalde de Cambita, exalcalde de Cambita y de la señora Francia Montaz, madre del exdiputado y exalcalde César Domínguez. A la memoria de todos ellos, a partir de este momento guardamos un minuto de silencio. A la memoria de la señora Francia Montaz, madre del exdiputado y exalcalde de Cambita y de la señora Francia Montaz, madre del exdiputado y exalcalde de Cambita y de la señora Francia Montaz. Muchas gracias. Vamos a continuar. Elías. Gracias. 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 Gracias por ver el video.